¡Sponj! 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 ¡Mamá! ¡Esponjoso! ¿Qué pasó, mamá? ¿Ya estás preparado para el día de películas? ¡Ya! ¡Maravilloso! Ya tengo aquí las palomitas de maíz. ¡Muchas gracias, mamá! Toma también aquí. Mamá, tú eres policía, ¿va? Sí, esponjoso. Déjame agarrar palomitas, pues. Están bien sabrosas, mamá. ¿Verdad que sí, esponjoso? Ven, vamos arriba. Vamos. Vamos a ver la televisión. Vamos. Vamos a cerrar las ventanas, las cortinas, ¿te parece? Sí. ¿Me ayudas rápido a cerrar? Está bien, mamá. Listo, mamá. Vamos entonces, ven. Vamos aquí, este... ¿A dónde? A la parte de arriba. ¿A la parte de arriba? Sí, vamos, esponjoso, para que veamos la película bien a gusto. Sí, mamá. Vamos. A ver, aquí en tu cuarto, ¿vale? Va. Para que disfrutemos más de la película. Aquí. Vamos a... A recostarnos a ver, wey. Ay, ya me están en los sueños, esponjoso. Ay, a mí también, mamá. Sí, pero no te duermas, vamos a ver la película. Ah, está bien, está bien, sí. Y aquí está la laptop. ¿Dónde? Aquí, arriba, esponjoso. Ah, sí, sí, ya la vi. Ahora sí, ya acomódate, ¿eh? Vamos, que vamos a... Vamos a sentarnos ya a ver la película. Aquí está, mira. Ah, mira, está muy pachera, muy pachera la película esta. ¿Qué película quieres ver, esponjoso? ¿Sí está bien esta? Sí, está padre, está padre. Me gustan esas líneas rojas. ¿Verdad que sí? Oh, my God, el espacio espacial. Es maravilloso. ¡Turún, turún! Ay, discúlpame, esponjoso, debo contestar. Sí, mamá, contéstale, pues. Ay, ¿hola? Ay, hola, señora, perdón, es que... No se preocupen. No vino el de Amazon y tuve que recoger el paquete. Pero ya estoy acá. Ah, ¿qué pasó? Eh, mire, lo que pasa es que hay una emergencia con Finny. Ay, ¿qué pasó con Finny ahora? Entonces necesitamos que venga, por favor, para explicarle bien toda la situación. Ay, no me digas. Para revelar la data. ¿Ahora qué hizo Finny? Voy para allá, profesor, gracias. Muchas gracias, por favor. Usted que tiene patrulla, ponga la sirena y véngase rápido. Ahí voy, sí. Pero eso no está bien. Bueno, no importa. Adiós, profesor. Adiós. Ay, ¿quién crees que eras, esponjoso? Ay, mamá, sonó como el topo. Pues sí, era el topo. No me digas que era el topo, mamá. Sí, no vas a creer esto, esponjoso. ¿Ya qué hacemos? Voy a tener que ir por tu hermana. Ay, no, mamá. Algo hizo otra vez, esponjoso. ¿Qué pasó? Pero, mira, escúchame bien. Sí, mamá. Aquí está tu abuelita, entonces no te preocupes, ¿sí? Sí, lo bueno es que no estoy solito. Sí, ya cerramos las cortinas para que te estén tranquilos. Sí, estás pequeñito, entonces... Pero pórtate bien, esponjoso. Oye, mamá, te cuento un chiste. A ver, cuenta. Una vez estaba un... Bueno, pues sí, un niño estaba ahí. Ajá. Entonces se quedó solito así como yo. Y llegó un vendedor y tocó. Y dijo quién está ahí. Y entonces yo dije, no hay nadie. Bueno, el niño dijo, no pues. Ajá. Entonces dijeron, pero si tú me contestaste, dice, es que soy un sillón. Dice, pero los sillones no hablan. Tú hablas como un niño. Y dice, es que soy un sillón chiquito. Sí, mamá. Ajá. En fin, sigamos pues. Muy bien, esponjoso. Sigamos pues. Qué bárbaro. Contigo uno no tiene remedio. No, soy bien épico. Mírame. Mi pelito es épico. Muy bien, esponjoso. Escúchame bien. Sí, mamá. Necesito que me escuches bien. Sí, mamá. Necesito, esponjoso. Sí, mamá. Por favor, que te portes bien. Mamá giganta, sí. Voy rápido a ver a tu. Tu cabezota, mamá. Voy rápido a ver a tu hermana. Pórtate bien, por favor. Sí, sí, sí. No, todo bien aquí. Muy bien. Ahorita regreso para verte, ¿vale? Ahora le voy a poner un poco Roblox acá. Sí, quédate acá, ¿vale? Cualquier cosa le hablas a tu abuelita. Sí. Adiós, esponjoso. Adiós, mamá. Pues ya ni modo. Pobre Finny. A ver qué le va a hacer el topo ahora. Ay, qué barbaridad. No sé, se me va a decir que me voy a poner de fiesta un poco. Ay, ay. Mamá. ¿Qué? Es esponjoso. Mamá. Se me olvidó el celular. Ya lo tengo. Ya lo tienes. Cuídate mucho. Ah, está bien. Ya cerré la puerta, ¿eh? Ahora, mamá. Adiós, esponjoso. Ay, mamá, qué bárbara. Ay, me llevo ya el camión porque si no. Adiós, esponjoso. Adiós, mamá. Adiós, adiós. Cuídate. Cuídate. Ay, está bien chida esta película de gatos. Ay, pues qué buena peli, la verdad. Pero hay que hacer algo más divertido ahorita que no está mi mamá. Y mi abuelita, pues yo sé, a lo mejor quién sabe, ¿se durmió o no sé? A ver, ya sé. A mi mamá nunca le ha gustado que salte en la cama. ¡Ahora sí! Esponjoso, el poderoso. Ay, 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 casi me cayó bien feo. No, mejor no. Mejor no. Mejor se me hace que... Vamos a elegir un outfit divertido. A ver, un outfit creativo. Algo que me... Que yo me vea y me sienta orgulloso y diga... ¡Qué gran outfit! O este, este, este de vaquero. Me agrada. Sí, me siento como Toy Story. Como Woody. O Woody. ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Quién sabe? No importa. Hay un sombrerito. Bien facherito. Este como que es de las fuerzas especiales. No, no, no. Mejor esta gorra. Es más mi estilo. Sí. Ja, ja. Muy fachero mi estilo. Ahora sí vamos a comer algo. Tengo un poco de hambre. Y después de tanta vestimenta... Híjole. Oh my God. Waffles. El chocolate. Este es mi chocolate. Ándale. Está bien sabroso. Ay, creo que era de Fini. No pasa nada. No pasa nada. Aunque sea de Fini, luego es Fini compartida. Y entonces no pasa nada. Me deja comer su chocolate. Ya, si no, pues ahí veré con mi abuelita. Pero si me da dinero para pagar la Fini. Y si no, pues ya ni modo. Pobre Fini. ¿Dónde está, tibar? Ándale. Sí, así que voy a hacer. Nunca me dejan entrar a esa aplicación llamada TikTok. Pues aquí mismo me pongo a entrarle. Bueno. Hello. Vamos a grabar TikToks, compa. Compa. Oh my God. Acá hay una habitación secreta. Una habitación de bebés. Wow, wow. Acá junto al acuario vamos a grabar. Hello. Hello. It's magic. To you. Vamos a hacer. Vamos a preparar un buen baile. Un buen baile. Danza, danza, danza duro. Vamos, vamos, vamos todo. A ver, espérame. ¿Qué fue eso? Ah, es la lluvia nomás. Nomás es la lluvia. Creo. Espero que así nomás sea. Bueno, ya se puso como más tétrico esto. A ver, mi abuelita, ¿dónde estará? Abuelita, abuelita, abuelita. Está muy oscuro acá, abuelita. No funciona el apagador, abuelita. Es más, ni le llego, mira. Abuelita, está lloviendo. No hay luz. Ay, se prendió la luz. Yo no la prendí. Vamos a dormir acá. Santa cachucha. ¿Cómo llegué arriba si yo me había dormido abajo? Está muy rara la situación. Bueno, si mi abuelita no me contesta, debe ser por algo. Ay, Santa cachucha. Vamos a ver. Vamos a hablarle a mamá. 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 Lo sentimos. Su saldo está agotado. Mamá. Para recarquear, llame al... Esa no es tu voz, mamá. Al 249-213. Yo no. Gracias. Ni tengo dinero para recargar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Vamos a la escuela. Investiga la dirección. No prende. Ay, no me digan que se fundió mi computadora. No me digan que se fundió mi computadora. No, pues ya fue. Ay, no. Se volvió la luz. Se volvió la luz. Vamos a ver a mi abuelita. Abuelita. Ahora, ¿qué es eso? Se está moviendo algo. Abuelita, no se parece. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. No. Ayúdenme. Ayúdenme. Ay, me choqué. Ah, me choqué. Oh. Uf. Acá hay luz. No puede ser. Todo puede estar en esas películas de terror. Unos helicópteros y no sé qué cosas. Abuelita, ¿dónde estás? No, se convirtieron a mi abuelita. Ay, se me fue la luz otra vez. No puede ser. Abuelita. Ay, un rayazo. Un rayazo. Un rayazo. Uf. Uf. Ay, Dios. ¿Qué está pasando aquí en mi cuarto? En mi cuarto. Abuelita. ¿Qué cosas raras pasaron? Sí, mamá. Primero que nada, pues, fue la luz. Ajá. ¿Y después qué pasó? Se escuchó un ruido bien raro y luego parecía como que era la lluvia, creo, pero no estaba seguro. Ajá. Sí, y después, ¿qué más? No sé, se escuchó un ruido más duro todavía en mi cuarto. ¿Un ruido más duro en tu cuarto? Sí, mamá. Ajá. Y después busqué a mi abuelita, no estaba, estaba una cosa fea. ¿Cómo que no estaba tu abuelita esponjoso? A ver. No estaba mi abuelita, estaba una cosa bien fea ahí. A ver, cálmate esponjoso, ¿bien? Sí, mamá. Cálmate, respira profundo. Sí, mamá. Entonces, a ver, vamos a analizar qué fue lo que pasó. Vamos a analizar qué es lo que pasó. A ver, acompáñame, ven para acá. Venga, mamá, vamos. Primero que nada, los ruidos que escuchaste, pues sí, claramente ese que se fue la lluvia. Digo, se fue la luz, se fue la lluvia. Ay, esponjoso. Ay, mamá, pues tú también, ¿qué cosas dices? A ver, a ver, ok, ¿todo bien? Sí, todo bien, mamá. Sí, mira, aquí está, aquí está todo. Pero así es lo que no prendía. Pues porque se fue la luz, esponjoso. Y luego de intentar hablar y que es que me pedían dinero y así. Ay, porque no tenía saldo tu teléfono. Ah. A ver, ¿qué otra cosa? A ver, espérame acá. Esponjoso saldo. Sí. Ya con el WhatsApp ni se usa. Espérame acá, esponjoso. Sí. Déjame ver lo de tu abuelita. Sí, mamá. A ver, ¿qué pasó? Ay, qué bueno que mi mamá es policía. Ay, mamá. Ay, mamá. Qué barbaridad. Ahora, ¿qué pasó? Discúlpame, discúlpame. ¿Qué pasó? Esponjoso. ¿Qué pasó, mamá? Pues que tu abuelita se quedó dormida con audífonos porque estaba meditando. Por eso no te escucho, esponjoso. Ay, abuelita, pues yo grité y grité y ella sin escucharme. Discúlpame, mijito. Ay, me voy a quedar dormida otra vez. No te preocupes, abuelita. No te preocupes. Ay, esponjoso. A ver, ¿qué otra cosa? El monstruo que viste al parecer era el perchero nada más, esponjoso, la ropa. ¿Qué perchero? Sí, como este, ¿ya viste? No se movía, mamá. No, pues nada más debe haber sido el aire o la ropa porque estaba abierta la ventana de tu abuelita. Ah, bueno, pues. Y luego dijiste que escuchaste un ruido por acá, ¿no? Sí, mamá. En donde. Pues aquí cuando me acosté sonó pum. Ay, esponjoso. ¿Qué fue? Mira, esponjoso, pues es que cómo no vas a escuchar ruido si asustaste a tu perrito. Míralo, aquí está. Ay, mi perrito. Pues sí, se espantó. Perdóname. Le vas a haber pisado su patita, esponjoso. Perdóname, troste bebé. Sí, pues por eso, esponjoso. Ah, pues por eso, mamá. Pues ya está, ya ves, no pasó nada. Pero mamá, hay una cosa. A ver, ¿cuál? Una cosa más. ¿Por qué cuando escuché que ya estaba llegando había un monstruo afuera? Ay, ya sé por qué. Déjame, déjame un segundo, te lo voy a enseñar ahora, esponjoso. Espérame acá. Sí, mamá. Fini, Fini, ven para acá. Hola, esponjoso. Ay. Ay, cochina, Fini, eras tú. Solo soy yo, esponjoso. Fini, bromista. Tú no lo ves, pero tengo un perezoso aquí atrás. Fini, bromista. ¿Qué crees? ¿Qué? Cuéntale por qué te suspendieron, Fini. Ahora, ¿por qué te suspendieron, Fini? Por tu culpa me espanté mucho. Es esponjoso. Es que el topo me dejó disfrazarme de alguien y dijo que contara qué me inspiraba de esa persona. Ajá. Entonces me disfrazé de dinosaurio y le dije que me inspiré en él porque es muy antiguo. ¿Muy qué? Muy antiguo. Ay, Fini, pues sí, es muy antiguo, pero no tenías que decírselo. Y luego me disfrazé de perezoso, ¿sabes por qué? No. Porque el topo no es de nada. Ay, qué maldito. Ay, Fini, castigada vas a estar. Ay, ya me castigaron, ya viste. Ay, Fini. Oye, pero no pasa nada, entonces ya estás bien? Pero vale la pena. Sí, ya estás bien. Ya, ya, pues ya, de lo que se puede. Pues ven conmigo ya, para que te relajes te voy a invitar a algo acá. Gracias, Fini, gracias. Ven, ven. ¡Mamá! ¿Qué pasó? Aquí está, aquí está. Ay, Sandra Chucha. Ay, no, ya me voy de aquí. Esponjoso. ¿Qué pasó, Fini? Esponjoso. No pones seguro en mi cuarto. Esponjoso, te comiste mi chocolate. Ahora sí vas a sentir el verdadero terror, esponjoso. ¡Esponjoso! ¡Buelita! ¡Buelita!